¿Qué es la Guardia Nacional? Hemos decidido esperar a que se apruebe en la mayoría de las legislaturas locales y es posible en todas porque se requiere legalidad y legitimidad suficiente, aunque nos lleve unos días más. No se pierde tiempo porque seguimos atendiendo todo el asunto de la seguridad pública, explicó AMLO durante la conferencia mañanera. Ayer la Cámara de Diputados anunció que enviaría hoy la reforma de ley para que el Ejecutivo Federal le dé publicidad, en tanto que ya fue aprobada en la mitad de los congresos locales más uno, es decir 17. Este jueves se declara constitucionalidad de Guardia Nacional, ya se podría publicar la reforma porque ya se cumple el requisito. Ya fue aprobada por las dos cámaras federales, la mitad más una de las reformas locales, esa es la exigencia. Que no solo se apruebe en Cámara de Senadores y Diputados y en este caso 17 legislaturas locales, dijo. Pero, esperaran a que se apruebe por unanimidad para darle salida a las modificaciones a los artículos 13, 16 y 21 constitucionales en el Diario Oficial de la Federación, para que posteriormente el Congreso de la Unión comience con la discusión de las leyes orgánicas para la operación de la Guardia Nacional. Gracias por ver el video.